¡Hola, buenas a todos amigos! Soy Florever y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon. ¡Corona! Y vamos a continuar. El otro día nos centramos en la cueva en la que hoy vamos a terminar. ¿Así que lo habéis dicho esto? ¡Más con el vídeo! ¡Pum, pum, pum! Pues aquí estamos, ¿dónde lo dejamos? Vamos a continuar. Seguimos con nuestro equipillo. Con Pulsefish, Odisbeardul, Koldryu, Waril y Opposleep. Y para arriba nos tenemos que ir por aquí, por la entradica esta. ¡Oh! Golpes roca, rompemos roquita ahí. Tenemos un cofre. ¡Ya de pequeña! ¿Qué puerta abrirá? ¿Qué abrirá? ¡Qué misterioso habrá! Vale, ¿qué puerta era la que abría? Una de por aquí puede ser de la derecha. No recuerdo muy bien dónde era. No me dejas escapar. No me dejas escapar. ¿Y qué tengo contra ti? A Koldryu. Voy a hacer picotazo. Bueno, puedo escapar con Koldryu directamente. Gracias. Bueno, pues, eh... Digo, tengo una llave que me abre una puerta que no recuerdo qué puerta es. Y voy a tener que ir a buscarla. Por aquí creo que era. Aquí no. Por aquí. Me puede sonar. Me puede sonar. Me suena. Vale, pues tenemos la llave de esta puerta. Insistamos la llave y... Imagino que sea el fin de esta cueva. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí podemos romper y pillar uno de estos. ¿Qué pillar? ¡Qué leches! Empujar. Empujar para poder cruzar y... Imagino... que... poner esto... Mal. Poner en su sitio. Vale, vale. Ya sé cómo va. Lo he visto, lo he visto. Es por el otro lado. Vale, que... Esta al máximo. Esta una. Y ahora la otra. Esta. Hay que moverla hasta aquí. De aquí se mueve hasta abajo y luego damos la vuelta por aquí. Nos pegamos con este señor. Y la llave de la sociedad que hará muchos más Pokémon Maker. Y haremos avanzar la sociedad hasta nuevos horizontes. Piri, pipi. Look at the year. What? Una bombilla. Tú tenías... Ataque nutritivo. Vale, saca Odyss que me aguanta bien. Me tanca bien el... El radio de carga. Y yo con el puro ataque nutritivo nos vamos curando. Super efectivo, pero... Pero poco quitamos, ¿eh? Y ya... Llego mientras no me paralice. Y qué raro. Qué raro que me paralicen a mí, ¿verdad? Qué rarito. Venga, sigue por ahí. Placaje nada. Ataque nutritivo. Ahora es que quito poco. Necesitamos más variedad de Pokémon. Extraños. De momento, pues, nos tenemos que aguantar con lo que hay. Vale, ahí. Y ya está. Nos rendiremos. Vale. Pillo este objeto. Una poción. Y ya desde aquí... Pa, 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 pa. Se rompe. Se abre la puerta. Ah, se abre la enredadera. Baja la enredadera. Y... Imagino... Que esto irá para allá. Imagino que sí. Vale, siempre es el verde, ¿no? Siempre es el que tiene... El que tiene cosas. El que tenemos que empujar. Vale, igual cuidado que la hemos liado. No la hemos liado nada. Vamos por aquí. Vale, es otro empujoncito más. La perspectiva me ha fallado ahí un poco. Y... ¡Pam! ¿Y qué se abre? ¡Un cofrecito! Vale, cuidado que aquí hay enredadera, ¿no? Y esto va por aquí, por aquí. Aquí curamos. Vale, entonces se huele. Se huele cosita linda y preciosa, ¿no? ¡Piedra hoja! ¡Uh! ¡Uh! Vale, Odyss en cuanto evolucione tenemos un... Bailplum raro. Raro, raro, raro. Vale, no tenemos nada que poner. Amuleto, Pokémon salvajes. Piedra solar. Nada. Gema roca. Polvo estelar. Tenemos objetos cacotas, Paua. Vale, pues aquí se viene, se huele el ambiente. Se huele que hay cosita fresca, mala, malota. Aquí puedo ver los pokés. Era no, no, no. Verdad, no, 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 no. Vale, cuéntame. Todos los miembros de la GR Society se han esfumado. Como sospechaba, algunos llevan consigo Pokémon fusionados con objetos. No acabo de comprender cómo han hecho eso. El cuerpo de un Pokémon no puede ser modificado así como así. Igual que con nosotros. Solo pensarlo llama a tierra. No debería meterme más en el tema, pero ¿por qué estaban en este lugar? No sé. Estas ruinas están plagadas de esos Pokémon, los Golmen, Nolmet. Si te soy sincera, no conozco sobre ellos, pero cuando te acercas a uno, es como si fuera poseído por otro ente. Cuando los observas desde lejos, parece más bien roca sin vida. Es curioso, me gustaría investigar más sobre el tema, pero sé que no es buena idea. Debo quedarme al lado de Marco y encargarme del invernadero. Volvamos rápido, bien. Batemos ya. ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? Venir de allí arriba, ¿cierto? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Un propas. Cuidadito. Las lágrimas. Lo invocan. Pelearé contra él seguramente. Vale, pues... Si es... ¿Va a ser rocaplanta? ¡Flogaro, no se está mirando! ¡Te has tenido transportado! ¿A dónde? Estoy en el mismo sitio. Vale, pelea contra... Nomopas. Roca, sí. Balón y no vale. Sorpresa. Me voy a meter un crochaleta. Aquí me van a matar bastantes. Bastantes. Tramparrocas. Hijo de la verga eres. Vale, voy a tener que tirar un poco de energía. Poder reservármelo tan... Super efectivo. Vale. Y me mató ahí. No problema. Cambiamos. ¿Podemos capturar? Ah, vale. Ah, vale, amigo. Ya, pues el problema es que ahora... Claro. Me va a reventar por todos lados. A ver, en principio... Como me dice que no puedo cambiar... Vamos con Odis. Vamos con Latiguido Zepa. ¡Pim, pam! Super efectivo. Poder reserva. Aguantamos bien. Odis aguanta bien. Y Nomopas. ¡Fuera! Somos a 13 polvo veneno. Quitamos Dulzaroma que me viene mejor. Vale, el resto guay. ¡Oh, mamá! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto? ¡Tú, la tierra! ¿Eso es mi starter? ¿Cómo les cobra vida a los Pokémon estos mecánicos raros del profesor? Los nueve de Virgo y Virgo parecen reconocerse. Al final de la vida te adentrarás en una especie de niebla. Allí se revelará la verdad y te abandonarán aquellos que no desean tu presencia. Sea tu compañero quien está ahora aquí. el que te guiará a la salida. Su espíritu entrelazado con el nuestro en una tela ancestral tiene la llave que despejará las nubes. Sea la quien te lleve al mundo donde convergen los sueños. Y el tiempo no transcurre. Muy bien. Ahora, Virgo rebosa energía. ¿Evolucionará? No creo. Flogaro, ¿estás bien? Por un momento te has desplomado. Estaba asustada. Seguías con los ojos abiertos mirando de un lado a otro sin parar. ¡Qué miedo! ¡Uf! Me ha quedado levantado. No habría podido llevarte a la salida. ¡Vámonos! No me gusta nada este sitio. Flogaro, gracias por todo el trabajo que has hecho. Te mereces una recompensa por toda la ayuda. ¿Qué te parece si te pasas por el invernadero y le demuestras a Marco tu valía? Te recompensará con un ascenso en tu rango de honor. ¿Qué? ¿Que tu padre se pondrá muy feliz? Pues claro que sí. Esta es la oportunidad de salir debajo de las piedras. Vale, pues... Piramos al primer gimnasio, entonces. Tres vallas. Cigüela. Y Cigüela hace un pájaro. Vale. Estamos en... Me he equivocado, ¿verdad? Esto es la guardería. Esto es la ruta que nos lleva hacia arriba a la ciudad. Vale. Aquí estamos. Villa Clematis. Villa Clematis. ¡Detente un momento! ¿Es entrador? ¿Me equivoco? ¿Cómo se te ocurre ir sin combatir contra el líder? Voy, cállate. Estoy buscando en el centro Pokémon. ¿Era esto? No. ¿Cómo me hace el centro Pokémon, tío? Igual. Aquí. Open. Vale, porque... Voy a curar. Te preocupes que me he alcanzado. ¿Quieres que lo cure? Sí. ¿Por qué tengo que...? ¿Quieres que lo cure? Voy a decir que no. Ah, vale. Pensaba que hablaría con él. Con ella. Eh... ¿Qué tenemos? ¿Capturado? Vale, tengo un fuego y tengo un bicho. Voy a cambiar el de fuego. Por el de planta. Y el bicho... O el normal. ¿Problema? No voy a cambiarlo porque está muy bajito el nivel. Y nos vamos. ¿El gimnasio ha plantado bicho? Porque igual el roca... Está al 12. Vale, creo que con esto tenemos un buen equipo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La van pole. Miedosa. Mala un ataque. Buena velocidad con absorbe fuego. Tiene asco. Has polución. Panteneo. Un placaje. Eh... Y luego tenemos a... Nolmet. Nolmet con lanzarrocas. Que tiene un ataque de la... ¡Hostia! Maldito bloqueando esas rocas. Chapoteo de lodo. Vale. Pues con esto es con lo que vamos. Vamos al gimnasio. Y digo, no me acuerdo si es planta o es roca. O sea, o es bicho. Pero... Es todo lo que te he dicho. Quieren que al final Rosa pagará por nosotras. ¿A que sí, hermanita? ¡Je! 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 ¡Sí! ¡Anda! ¡Mira a ti, Sue! Es el chico que nos puede... No nos puede ayudar. ¡Lien! ¡Lien! Recuerda que también es el chico... Que se va a dar nuestra rosa hasta las ruedas del hirio... Sabiendo que nosotros la buscamos. O eso nos ha dicho Rosa hace un ratín. Pero si no hay ningún problema para nosotras. ¿A que no, hermanita? Para nada. Porque ya no somos cubos. Y tiene una pena que nos desquitáramos con ella... Haciéndola comprar algún conjunto. ¡Que bien que no lo vamos a pasar, hermanita! Vaya. ¡Sí! Que da como un guante. ¿Has elegido uno bueno, Tissou? A este le puse mucho esfuerzo. ¡Je! Que sí, que sí. Que ya sabemos que te quieres ir. Solo recuerda llevar la etiqueta por fuera y háblale de nosotras a todo el que le llames la atención. Si el negocio funciona, iremos haciéndote más y tú nos promocionas. Pues que me atentas actuando con el espejo. Pero si te ocurre hacerlo, ¿eh? Que te veo. ¿Quién está, Eris Lien? Vale. Guardamos partidilla. Y nos vamos... A Ceginacho. Let's go. Creo que es bicho. Ah, pues es bicho. Vamos con la Bampole. No. Con Nolmet. Tenemos tumbas rocas. Creo que hace más daño que lanzar rocas. 50-90. Vale. Bien, Nolmet. Y ahora... Vaya aranja. Vaya aranja. A la Bampole. La Bampole lo que pasa es que está al 9. Entonces está como vagino... Para el gimnasio. ¡Ugh! Bueno, el visitante. Ya me avisaron de que vendría un entrenador. ¿Cuánto tiempo sin hacer este trabajo? Hasta me ha salido ganas. Déjale que te doy un pequeño regalo de parte de Rosa. Agüita fresca. Rosa te está esperando a la sala del T. Veis subiendo por la puerta y luego a la derecha. Vale. Hola, Rosa. ¡Está aquí Flogaro! ¡Eh! Sácame de ropa, ¿verdad? En fin, me alegro de que haya salido de la ruina sin mayor problema. El líder ya lo está esperando. Preparado para el combate. Aunque... Ha surgido un pequeño imprevisto. Verá. Lo cierto es que gustamos de tener al insectario lo mejor cuidado posible. Pero su amplitud es mayor a las capacidades de nuestros trabajadores. Se ha echado un vistazo por la zona. Echado sin H. Habrá visto que los Pokémon pueden ir a sus hanchas por el invernadero. En ocasiones, los más escurridizos se alejan del grupo o pareja al que acompañan. Eso es lo que le ha ocurrido a este pobre duible. Junto a él se han separado otros dos más. Es importante que los Pokémon vivan con los de su especie. En este lugar están protegidos. Si salen al exterior, podrían ser atrapados. Lleve a los tres Pokémon perdidos a su lugar. Entonces podrá combatir. Vale. Le deberá buscar pareja. Vale, ¿tú me curas? Perfecto, bueno. Vamos a buscar a los duible. ¿Pero por dónde? Mejor que por el invernadero. Me parece que su duible puede seguir avanzando por aquí. ¿Dale relevo? Sí. ¡Vamos a un mini-yogo! ¡Un mini-yogo! ¡Un mini-yogo! Vale, la pregunta es... ¿Qué tengo que hacer? Encontrar... Con duible, imagino. Que está ahí abajo. Vale, ¿por qué? ¿Para? Vale, por lo que veo... Ah, como... Creo que mirando... Se mete hacia donde apunta la cara. Me acabo de dar cuenta de eso. Vale. Pues ya está. Pues mi compañero duible está aquí. ¡Amiguito! ¡Amiguito! ¡Qué guapo es el mini-yogo, eh! Y se abre la puerta. Vale, tengo que encontrar otro. El mismo rayo con este mismo mini-yogo. Está muy guapo, eh. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Aquí peleitas. Vale, pues voy a levear a... A fuego. Pues normalmente va al 12. El menado está en el video de Pokémon preciosos. Está al 12, así que no va mal. ¿Y ahora qué niveles están estos? Deepider al 11. Vale. No puedo escapar. ¿Mal? Que la burbuja me va a joder, la vida. El acoso nada. Vale, perfecto. Seguimos atacando. Discúlpenme. Vale. Acoso. Ascuitas. Y fuera. Bien. Vale. Gurrumple. Ascuitas. Este se acabó un poquito más de daño. Vale, estoy al 9 y por eso... No quiero morir. Vale, quiero ahí... Quiero levear. ¿Pero cuánto leveleo? No leveleo nada. Ah, bueno. Tengo repartida experiencia. Entonces no me hace falta que... Bueno, pero bueno. He peleado ahí como un jabatillo. He peleado bastante bien. Vale. Una poti. O sea, me estoy encontrando como cosas bastantes... Bastantes cosas. Pero y cago aquí. Está perdido. Vale, tengo que buscar las parejas de cada Pokémon. Ah, amigo. Vale, y este está, imagino... Que el lado izquierdo... Está guapo. Está muy bien pensado los gimnasios. Bueno, el juego en general. El juego en general es una barbaridad. Está súper bien pensado todo. Vale, y esto era por arriba. Me he ido yo antes. Pero puedo ir por abajo para encontrar el otro. Que me da a mí que... Surskid. Vale, pues entonces... Esta no es la prueba de Surskid. Está guapo, ¿eh? Sino que la prueba de este... Vale, va a estar por aquí. ¿Aquí arriba? Ahí está. La verdad es que solo combi puede seguir avanzando. Y imagino que sea como un comecocos. Que no le pueden atrapar. Mierda. Oh, sí. Un segundito. Vidri, vidri, vidri. Vale, no le pueden atrapar. Bien. Ai, 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 ai. Vale. Vale. Hay que pensar Vale, es como que las hojas me dicen Por donde tengo que ir Y aquí está, mi amigo combi, combi, compañero Ha encontrado a su pareja Vale, otra puerta abierta, cerrada Imagino Y aquí, objetillo, que es una cura total Vale, seguimos Imagino que, bueno, me queda ese señor Y aquí estará el Surs Kit que nos falta, ¿no? Antes he visto por aquí un pobre Surs Kit ¿Dónde estará? Vale, está ahí El laberinto laberíntico Vale, y tengo que Bueno, primero voy a pillar esto Antiparalizante Polvo estelar Vale Y tengo que ir Gema agua Tengo que ir a donde O sea, bueno, a lo que he visto antes, imagino Ahí tampoco tiene nada adentro Está guapísimo el gináserro Tengo que estar peleando con este hombre Que me la he saltado Pero ahora no Peleamos Vale, me curan antes de tal Vamos a hacer que tal Tumar rocas Era como un animal el Nolmet Pega bastante fuerte Rápido Y decía Guau, aguanto todo Es por cuatro Picoteo Coldrio Para qué preguntar Es mucho mejor Vale Ya tenemos la prueba De la izquierda De saltar Y de abajo Y con esto tenemos ya Los tres pares De animales Vale, ¿esto qué hace? Ah Como los mini puzzles de Del hielo Pero de agua No veo nada Aquí no puedo pasar Por aquí tampoco ¿Sabes lo que te digo? Y aquí tampoco O sea, no lo veo No lo veo Y no puedo volver Vale, me puedo parar en las estas Por eso yo no lo sabía O sea, que me podían parar Los ninúfares Vale Pensaba que se había bogeado Y no podría Eh... Pasarme nada Así que menos mal Vale, por dicho y hecho La puerta se ha abrido Y nos vamos Pero antes ¿Dónde está usted, señorita? Antes, ¿no? ¿Dónde está, señorita? Que me cura Vale Todo curado Junta duble Se he separado dos Pokémon más Están, están Están, bueno Pedazo de puzzle, eh Guapísimo Guapérrimo Enorme Bestial Eh... Vale, tienes tu tal Y pelea aquí Eh, pensaste que no tienes Comandos obligatorios Pues pensaba que ya se había acabado Pero bueno, vale Surskid Cuidado Toco el agua No pensaría Bueno, claro Soy súper lento Roca bicho Aquí saca a punchfish A punchfish 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 Y le meto un sorpresa Y le puedo meter el empujón O el crochet Creo que el cochaleta Va a quitarle más Porque se ha Se ha metido bastantes defensas Y por eso me está aguantando Los ataques Se lo huerrezo Vale, combi Vamos con Olmet Y ahora sí que voy a volver a curar Con la tumba de la roca Falla Un 95% Creo que se puede dulce aroma ¿Verdad? Vale, gracias Eh Como no sé si me curan No tengo ni idea Si me cura el líder Yo voy y me curo Porque no quiero liarla Le voy a meter la otra valla A por si acaso Tiene otra valla Pero no sé qué hacer Aquí se ha dado Así que da igual Y de aquí nos vamos al Follow the leader Follow the leader Follow the leader Vámonos Ahí está Marco, ¿verdad? Pues al final Sí que va a haber combate Por tu rango Donar, Flogaro Y mira que no quiere pasar por esto Menos mal que para estos casos Ya tenemos a una experta Entre nosotros Va a pelar rosa Toma asiento Marco Bien, Flogaro Creo que te debo una breve explicación Actualmente soy yo quien lucha Contra los entrenadores No mi marido Lleva siendo así unos años Desde nuestro casamiento Por internet de nuestras familias Yo me encargo de combatir por Marco Y a cambio soy la propietaria Del invernadero Y de entonces Tengo la total libertad Para reformarlo tanto como quiera Por eso lo transformé En un insectario Pero esto no se lo digas a nadie ¿Vien? Sería una deshonra Para la familia de Marco Que yo, de la baja nobleza Fuera quien lucha Contra los entrenadores Este lugar es hermoso En todos y cada uno De sus rincones Tener Pokémon insecto Vagando por ahí Hace que sea más entretenido Darse un paseo En fin Cuando esté listo Vamos a combatir Eh, ya Estoy listo Este invernadero En mis Pokémon Es el único que tengo Amasidad de la vida servicial Los viajes de negocios Y las interminables escenas Con los burgueses Por eso os aprecio tanto Los combates son parte De mi trabajo Pero son aquí Y son con mis Pokémon A los que tanto quiero Por favor Haz que podremos disfrutarlo Venga, peleaza Contra Rosa ¡Cuatro Pokémones! No tiene tipos de bicho Me acaba de estafar Me acabas de estafar Pero bien, eh Danza lluvia ¿Cómo? No me hace nada Picotazo Bien ¿Hace el baño de resina? Quiero verlo Vale Me suena en especial Y ataco más fuerte Imagino el tal Vale, pero voy con picotazo Ataque de plantas Es más fuerte Vale, es un carga No me acordaba Ay, no me hagas eso ¿Por qué me ataca A veces antes? Me ataca a veces antes Y otras veces no Me acaba de dejar Me atacar antes Gracias Vale, cotanio complicado Nivel 13 Bicho Vale Yanma Y de vuelta Viento plata me funde Vamos con Nolmet Y aquí en principio Tumba rocas debería reventarlo Esto va a hacerme poco Muy poco Pero me ha reventado Va, tumba rocas a tu casa Ataca arena Vale Me hará burbuja Vale, voy con scoomfish Hace poco Voy a hacer sorpresa Foco energía Ah, si llueve La lluvia mete más Y empujón A ver qué tal Golpe crítico Vale Es muy efectivo Ya, pero A un crítico Se va a llevar Otros tres Perfecto Sakarot Ah Esta es la evolución De mi bicho Qué guapo Vale, tenemos un bicho Fantasma Me va a reventar Croche aleta Falla, tío Vale Cuidado aquí ¿Qué puedo hacer? Voy a sacar a Coldrew Ah, el picolazo Me revienta Coldrew Gruñido Le voy a bajar el ataque Un poco Venga, tronco Me ha quitado 18 Vale Ahora sí tengo que curar Me quita 12 ahora Otro ruñido Me ha quitado 12 Ahora me quitará 8 Más o menos Coldrew Se le puede cargar A este 10 Vale Picoteo Lo he curado otra vez Ahora Uy, así que le quito Poquísimo A la vamporo Me lo reviente A posibilidad Me lo revienta Y al bicho Es que me va a reventar a todos O sea que Tampoco te la juega el flogger Vamos bien así Picoteo nuevo Y en principio va afuera Gracias Coldrew Prítico bien Vale El gimnasio es muy difícil Qué genio Te tengo que dar la enhorabuena Parece que he perdido Es como si hubiera hecho Tu combate a medida Justo para este combate ¿Verdad que sí, Marco? ¿Marco? ¿Ha planchado oreja o qué? Digo, cerro sesión No, no Estaba dormido Ya te has dormido Me lo he perdido Y tanto Te lo has perdido, Marco Jo, floggero Hacía muchísimo Que no me lo pasaba tan bien Se ve que iba a merecer la pena En cuanto te vi pelear Contra ese Pokémon enorme Ha sido buena idea imitarte Espera un momento Irá por una medalla de honor Vale Esa chica Se ha listilla Muchos modales Pero luego le trae a usted Para divertirse un rato Lo que hay que ver ¿Sabe lo valiosa Que es una medalla de honor? Son pocos los que ha salido De aquí con una de esas ¿Puedo hacerle una pregunta? Uno de los Pokémon Que lleva consigo No me suena de nada ¿Dónde lo ha capturado? ¿En Lungen? Oh, claro ¿Cómo va a haber viajado a Lungen? La región que cruza con la península La única región vecina Que tenemos Que no la engañen Que no la engañen No le suena Ni forma de entrar Puesto que las fronteras Están supervisadas Quizá con un Corbinite se pueda Pero hay otra forma ¿Hemos acabado? Majestad, Flogaro Majestad, Flogaro ¿Por qué se queda callado? Siga contándonos Que apenas hemos ido de Clavel Por favor, Waze No presiona a nuestro rey Perdóname No pretendía incomodarle Es que de repente Se le ha puesto mala cara ¿Todo bien? Tal solo es un leve bloqueo Le dejaremos descansar un rato Le tomaré la palabra Mientras, Flogaro Entonces, por lo que he entendido Esa Dalía No es nada más y nada menos Que la hija del profesor Peral Claro Puede que ese sea el motivo Por el que Laura En nuestro objetivo Se fuera con ella de la región Pésalo, Majestad, Flogaro Con los conocimientos Que ella posee sobre maquinaria Puede fundar juntos Otra vez Gia Society Tiene lógica, ¿verdad? Señor consejero No es por interrumpirle Pero, ¿realmente cree Que toda esta información Es valiosa Para las Cortes? Hey, ya estamos otra vez Tan difícil es llamarme Por mi nombre Señor Hey, contesta mi pregunta ¿Es información valiosa Para las Cortes? No, no ofende Querida Beatriz Esta información Es valiosísima Las Cortes Quieren saber El paladero de Laura Por motivo de seguridad Para tenerle controlado ¿Y dónde está La labor burocrática Y negociadora De la que hablaba entonces Para tenerlo bajo control Enviene espías? Beatriz, por favor Recuerden aquellos que les dije Al comenzar el trayecto Hemos de guiar a nuestro rey Por la buena vía Si quieren llegar A buena estación Deben mantenerse En nuestro vagón ¿No me expliqué? Lo diré con otras palabras Quiero decir Quiero decir Quiero decir Que no haga preguntas Si necesarias Beatriz Influgar en usted Y en los conocimientos Que tenemos nosotros Y las Cortes De las que cuestiona tanto Pero ¿Quién se quiere Us... Beatriz, busquemos a Lauren Por el impacto económico Que aportó la región Queremos encontrar Y hacer un acuerdo Para seguir distribuyendo Pokémon Mech por Nebu Los motivos de su destierro Estuvieron justificados Por el peligro Que desprendía La continuidad Del torneo de virtudes Y claro Por faltar al respeto A nuestras tradiciones Pero el potencial Que desprende sus inventos Es magnífico No podemos desperdiciarlo Y ahora que sabemos Que la hija del profesor Peral Está con él Tenemos todavía más motivos Para emprender este viaje Entiendo Muchos hates Pero como es tan complicado Dar algo de explicaciones Muchas gracias Weiss No es nada Flugaro Sigue por donde se había quedado Vale Bien Flugaro Me voy a obligar A hablar de un pequeño discurso En nombre del líder Marky Y por tanto También de la corona Entrego la medalla Áurea Flugaro Esta recompensa Significa un extenso En su rango de honor Merecido no solo Por su valentía en combate Sino también Por su noble apoyo Al pueblo Despejando las ruinas Del lirio En unos intrusos ¿Qué va ahora? Que este reconocimiento Inspire Oh, cierto, cierto Que este reconocimiento Inspire Su camino Hacer nuevos logros Enhorabuena Medalla Áurea Vale Eso es todo Flugaro Piensa seguir entrenando Del Pokémon Ese tan estreno Que llevas Cierto Porque no pruebas A ir a la posta De caballos Que más se ha De la ruta 4 Ahí te darán alojamiento Y seguro que te ofrecen Algún que otro Intercambio Pokémon Vale Bueno Ha sido un lugar Conocerte Con lo fuerte Que es tu Pokémon Seguro que llegas Muy muy lejos Créeme Espero que la próxima vez Te veas sentado en el trono Jeje Eso bromeo Vale En principio No hay más Solo hay un gimnasio Pero me imagino Que habrá más historia Así que Dejamos aquí el episodio Mañana Continuamos Hemos terminado la cueva Y conseguido la primera medalla De tipo bicho Así que muy parte Poco más que decir Que hace poco ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea Si ya sabes que os agradezco Comentadme Que os ha parecido Compartid el vídeo Con todo vuestro amigo No se olvide de la campanita Para hacer notificaciones Que haga que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Corona Chao ¡Suscríbete al canal!